Pone Xander Mi época el único que queda, la para venia volando bajito de cuando se usaban ruedas Son nigra de cartone nada mas hablando de fueste de que consiguiendo pesos viven haciendo paquetes Mejor vete para que la para no empaquiste Que yo vengo de los tiempos que se peleaban machete Todo el mundo sabe como fue que Yo subí desacatado en la calle y los vidos para x.y.a Ajuntaba a mi chelito para regalarlo Ahora a pagar una guerra tienen que aportar a mi Esto es pa los kitipones, 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 kitipones Se prendían los callejones Kitipones, 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 kitipones Que prendan los tiguerones Kitipones, 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 kitipones Pa que muevan el booty los mujerones Kitipones, 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 kitipones Subo el volumen que llegan los ponen Hablamos ahorita, tengo el respaldo de los mozaritas Tú eres más altita que calle, yo soy más calle que altita No se confundan porque soy portada de Revita El respeto que le di a mi imagen nadie me lo quita Siempre trucho, antes pa' beber yo se hace rucho Ahora yo vivo enfrenteando con lo que logré hace mucho Vivo en Estados Unidos haciendo cuero con Jay-Z Buscándome los dolores pero pa' cambiarlo aquí Es que me hice millonario antes de salir del país Yo no toqué muchas puertas, pero muchas puertas abrí Se equivocaron, los que dijeron que yo volví Yo no volví porque yo nunca me fui Se equivocaron, los que dijeron que yo volví Yo no volví porque yo nunca me fui Esto es pa los kitipones, 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 kitipones Se prendían los callejones Kitipones, 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 kitipones Que prendan los tiguerones Kitipones, 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 kitipones Pa' que muevan el booty los mujerones Kitipones, 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 kitipones Subo el volumen que llegan los polis Pa' que muevan el booty los mujerones Subo el volumen que llegan los polis Mosa la para desde el lado, la para, la para Me quito y me pongo, me pongo y me quito Pa' no sentirme solo en el negocio DJ Plano, Pablo Escobar La nota fantástica Miguel Ton 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 De lo mío personal Le habla Pablo Escobar Gaviria No, 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 no Pablo Emilio Escobar Gaviria